Radio Escuchas de aquí, de su canal UVJ System Presents, aquí en YouTube. Soy su locutor de radio, Leo Rocker. Gracias por esa suscripción. Y para que te enteres con Leo directamente de la PlayStation Store, cuáles son las ofertas que están vigentes. Gracias por el follow. Visiten a www.twitch.tv-vjsystem. En este momento vamos a reaccionar. Vamos a ver qué ofertas hay. Estamos a 31 de diciembre del 2020. ¿Qué días de la semana? A ver, jueves. Vamos a un jueves. Muy bien. Vamos a reaccionar y vamos a ver qué es lo que hay. Primero vamos a verlo así rapidito. A mí me gusta esta sección. Yo las quería... No. Yo quería verlo con ustedes, hacerlo juntamente, reaccionando con ustedes a hacer esta sección. Y que te enteres aquí con Leo Rocker de las promociones que hay. Veamos a ver qué hay. Juegos menos de 20. Están a 20 dólares. Depende de tu país en el que estés. A ver hasta cuánto. ¿Cuáles son? El God of War. El último que salió. O el Dragon Ball FighterZ. Ah, caray. No está bien hecha la tienda. Este no debería de estar aquí. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Me están aquí notificando. Ah, muy bien. Gracias por aquellos que se van uniendo. Muy bien. Excelente. Gracias por el apoyo. Aquí veo que se desbloquearon las categorías. ¡Wow! Aprovechando. Aprovechando que se haya desbloqueado. Muy bien. Excelente. De aquí me fijo rápidamente. Que todo se escuche bien. En el directo. La voz. A ver. Veamos. Verifiquemos. Muy bien. Ahí vamos. Estamos. Estamos perfectamente. Se escucha mi voz. Este. Como siempre. Con buena calidad. Y lo quise hacer ya de una vez con ustedes. Aquí ya saben. Hay que checar la categoría. Que todo esté bien. Que no. Que no este. Perturbe esto. Yo también les voy a enseñar en el Playstation. Cuáles son la opción que tienes que desactivar para poder grabar. Ah mira. Este ya lo tenía. El caballero del zodiaco. Oh. Tekken 7 estaba 9.99. Miren. Qué buena oferta. Es el único juego de peleas que me falta. Hasta tengo el Brawlhalla. Ayer lo acabo de descargar. Va a ser totalmente ahorita el directo directamente de la plataforma. No inventes. Jamás pensé que el Marvel vs. Capcom Infinity a 9.99. Excelente oferta. Está genial. El Need for Speed Payback. Mucho mejor que el. En este caso. Ah caramba. Cancelar. Cancelar. Me espero. Ahí está. Imagino que. Ay. Ojalá que no haya salido audio doble. Como usted también tenía el del Play. Espero que no. Esa es mi primer transmisión también directamente de la consola. Ir a Sonic Force Digital. Castlevania. Por ahí. Ir a Marvel vs. Capcom. Pero ¿a cuánto está? ¿A cuánto estaba? Para aquellos que lo quieran comprar. Uy. No dice. Qué mala onda. Debería decir a cuánto está. Aunque ya lo hayas comprado. Mira el Battlefield 1 a 19.99. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dualist. Como aquí ya también ustedes queridos redescucheros. Me pueden decir. En Need for Speed Rivals. Qué videojuegos que aparecen aquí en la tienda. Les gustaría que se los trajeran en transmisiones. Hacemos todo lo posible por contar el efectivo y comprarlo. Precisamente estamos viendo las ofertas para. A ver qué hay para comprar. Obviamente. Muy bien. A ver. Ok. A ver. Vamos a ver. The Micrite. Oh! 4. Special Edition. 24.99. Ah! Edición de lujo de Resident Evil Revelation 2. Ok. Mega Man. Absu. Eh. Qué otro. Ah! El Dark Souls. Dark Siders. Oigan. El Dark Souls. Eh. Tiene. Ya había salido para. Para las. Generación anterior. Ahí sí nos desconozco. El Life is Strange. Episodio 2. Me habría puesto a acomodar por precio, ¿verdad? Jeje. Estaba mucho mejor. Muy bien. A ver. Qué otro se ve interesante. Lo voy viendo así por partes para que no. Eh. No lo vean ustedes. Este. Sí mal. Porque con la pura consola. Esto no los puedo transmitir. Lo estoy trayendo directamente de la capturadora El Gato. Espero también no tardarme muchísimo. Y muchas gracias por aquellos. Oye Leo. Aquí las directos hacemos. Eh. Todos los días. Todos los santos días. Hacemos todo lo posible. Repito. Todo lo posible. A por empezar en el rango de 7. A 11 de la noche. Tiempo de México. En ese rango. En ese rango. Es cuando entramos en vivo. Eh. Para que vean. Oh. Mira. El metro. Ah. Yo aprendí que era el metro Exodus. Ese también es un buen juego. Está muy tétrico. Muy este. Tipo. Resident Evil. O Silent Hill. No sé cómo decir. Decirlos. Para que lo vean. No sé si podré. Eh. Poner el. El trailer de alguno de estos juegos. Totalmente. En directo. Para que salga como video. Para que ustedes. Se enteren de las ofertas que hay. Al parecer. Eh. Los primeros eran los. Eran los. Eh. Los buenos. Como quien dice ya los demás. No conozco ninguno de estos. Que están. Promocionando aquí. Al otro lado le pones. Por precio. Para enterarnos. Pues sí. Los más cariñosos. Van a salir al último. O viceversa. Bueno. Esos ya son todos. No vi algo interesante. Nos regresamos. A ver. Juegos. Los más vendidos. A ver. Que sale. Ahorita. El Call of Duty. Eh. Black Ops. Cold War. Están. En 44.99. Eh. Dos ochonismas. Ah. Miren. Que ofertón. El. Último. De los otros. Parte 2. En 29.99. A ver. Hasta cuándo va a estar. Chequeamos también eso. ¿No? Para que veamos ahí. Ah. Muy bien. Ahí estamos viendo la fecha. Hasta cuándo. Hasta el 9 de enero. Igual. Vamos a ver el Call of Duty. Por aquellos que les interesa. A decir. Leo. Dale ahí. Para ver hasta cuándo está. Hasta el 6 de enero. Ok. Así que. Aquellos que. Ese va a ser su regalo de reyes. A ver. Que otro. Resident Evil 3. Wow. También está. A 20. ¿Por qué no lo vimos en el otro? Supuestamente estaba. Ordenada a 20. Igual hasta el día 9. Muy bien. A ver. ¿Qué otro? Need for Speed Hot Pursuit. Ah. Mira. Lo sacaron en la oferta también. Remasterizado. Ese no lo conozco. Pero me han dicho que es buenísimo. A ver si podemos ver el trailer. Oh. Así lo podemos ver. Ok. Crossplay. Ah. No sé qué. Prey. Oh. Ah. Mira. Se ve. Algo así como. Ay. Me gustan. Parecidos a los de Mini Club 3 Remix. Esos son mis favoritos. Wow. Con. Ok. No sé cómo lo estén viendo ustedes. Wow. Wow. Órale. Hot Pursuit. Remasterizado. Muy bien. Estaría bien así. Es lo que quería checar también. Si podía traérselos. Miren. El Jump Force. Está en 14.99. Ese también lo tengo. Yo lo tengo en físico. Por eso no aparece ahí. Ya hemos visto el Tekken. ¿Qué otras ofertas se ven por aquí? Ah. Ese también. Champion. Ya lo había comprado. Champion Edition. Street Fighter. Eh. The Big Mike Cry. Ay. Se fue. Cómo me gustaría comprarlo. Muy bien. Pero creo que no tengo suficiente espacio ya. Ja. En el disco. Miren. Resident Evil 2. 15.99. Chécale Leo. Hasta cuándo. Quiero enterarme por ti. Igual. Hasta el día 9. Muy bien. Doom. Wow. No manches. Se supone que es un buen juego. Le han hecho bueno. Porque es un buen shooter. Que es muy rápido y demás. Doom. Hasta el 20. Fíjate. Esto hay tiempo para comprarlo. Y está económico. Muy bien. Por eso son las ofertas. Miren. Dragon Ball Z. Kakarot. Variable 5. También. Definitive Edition. O sea. Como la deluxe. ¿No? Algo así. Es el nivel 5. En 199. Es el que me falta. No lo tengo. Se nota Leo. Se nota. ¿Qué otro está por aquí? El Bioshock. Órale. A ver. Fuego de multijugador. A ver. ¿Qué hay? Ah. Pues era casi lo mismo. ¿No? A ver. Si le podemos ordenar. Precio alto. Al bajo. Así. Para que no haya pierde. ¿No? Según precio alto. Al bajo. Ah. Miren. El Ultimate Edition. De Dragon Ball FighterZ. Está. Extremadamente. Buena. Esta oferta. Eh. Wow. Esta sí. Creo que. Si me la voy a venir comprando. Ya lo. Ya lo tengo. En físico. Pero vamos a agregarlo. Ayer le puse. Agregar el carrito. Vale. Vale soñar. Vale soñar. Ja. 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 Ok. El Tekken 7. Edición definitiva. También. No. Obviamente no. Es muy raro que me lo compre. ¿Va? Pero. A mí me gustaría escuchar las. Este. Canciones de anime. Y todo eso. Es lo que tiene el Dragon Ball. Eh. Que otras. Ofertas se ven por aquí. Gracias por el follow. Por ahí veo que se van añadiendo nuevas personas. Que les interesa ver estas ofertas. Eh. My Hero. Naruto. Redemption. Miren. Redemption 2. En $29.99. Está muy buena la oferta. Checale ahora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Jeje. Ya haciéndoles el favor. ¿No? ¿Hasta cuándo? También hasta el día 9. Así que. Ya merito. Ya merito. Oh. El The King of Fighters. 14. Special Edition. ¿Quién sabe qué tendrá? Yo ya tengo todos los DLC. Ah. Me faltan los trajes. Han de ser los trajes. Wow. Miren. Miren nada más. Último lote complemento. Miren. Ahí. A ver quién trae. Chécale. 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 Wow. Dice. Nada más estará hasta el 20. Requiere una más poderosa. Pueden adquirir Mortal Kombat 11. Incluye. A ver qué dice. Incluye. Tres nuevos personajes. Milena. Rain. Rambo. Y expansión de Aftermath. Tres nuevos jugadores. Shiva. Fujin. Y Robocop. Tres nuevos paquetes de skins. Paquetes de combate. Seis jugadores. Samsung. Nightwolf. Terminator. TN800. Sindel. El Guasón. Y Spawn. Oye. Este. Creo que me voy a ir más por esta oferta. También la vamos a agregar. Vamos a agregarlo. Aunque dice que es el precio por PlayStation Plus. ¿Va? Pero no está de más tenerlo por ahí. Yo es que yo soy juego de peleas. No soy tanto de. De disparos. Soy malísimo. Sí, Leo. Se nota cuando vemos este. Ah, miren. Expansión Mortal Kombat. Como ya elegí el de ahí arriba. Ya no me deja. A añadir otro. Pero estaría bueno, eh. Tener ese. Y nada, Leo. Todavía te falta el precio del juego completo. Uh. Que la canción. Este. Este. Lo he hecho ayer. Estaba con un seguidor por ahí. Saludos. Trueno. Por ahí. Este. Me enseñó. Un SharePlay. Y ese juego. Ok. Eh. Si tienen. Si tienen dudas de cómo hacer un SharePlay. Aquí se los puedo mostrar. En vivo. Ahí. Y les muestro cómo se hace. Eh. Cuando no tienes la membresía de PlayStation Plus. Solamente puedes ver a la otra persona jugando. Tienes que tener alguna conexión de internet. En preferencia que apagues el Wi-Fi de toda la casa. De tu móvil. Y nada más se quede el puro cable de internet. Y así lo puedes llegar a hacer. Para que te pueda ver alguien más. Pero si tienes PlayStation Plus. Tienen ambos. Pueden jugar como si estuvieran en la casa. Estuvieran en casa jugando localmente. Miren. Standard Edition. Ah. Standard Edition. Yo tengo la Legendary Edition de Justice 2. A ver también le checamos hasta ver hasta cuándo está. Está igual hasta el día 20. Híjole. El video va a estar algo largo. Pero. Eh. Va a estar muy bien informativo. Creo yo. Espero que lo se lo estén disfrutando. Y reaccionando juntamente junto conmigo. Para que vean que hay de ofertas. Ya son juegos de 2. De 10. De 11. Dinerico. Ok. A ver. Que otra cosa. Creo que los buenos. Siempre van a estar ahí arriba. Los demás ya. A menos que sea algo muy retro. ¿No? Como. No sé. Pac-Man. Que saliera algo así. Ah. Cuando PlayStation va a estar con Pac-Man. Puede ser. A lo mejor. Va. A ver. Que dice ver más. A juegos menos de 15. Ey. Ahí está mal. Ahí está mal. Se supone que aquí están. Son los de menos de 15. Del bajo al alto. Miren. Eso está gratis. Ok. Órale. A ver. ¿Qué hay por aquí? Yo sé si lo voy a hacer un poquito más rápido. Porque se parece a lo anterior. Órale. Dimo. ¿Qué es eso? ¿Alguien juega eso ahí? A lo mejor ustedes. Son un fan de ese juego. Y ahí dice. Leo. ¿Qué te pasa? Es bien famoso. Es como Among Us. Que está en 2D. Pero. Sí es popular. Este. A ver. Butcher. Me imagino que no van a salir buenos. Ahorita. Porque lo pusimos del bajo al más alto. ¿Cuál era el de arriba? Ah. Mira. Jedi. Star Wars. Mejora de la orden caída. Para aquellos que tienen ese juego de. De Star Wars. Aprovechen la oferta. Ok. Aquí viendo lo rápido. Lo más pronto posible. Para que el video no esté tan largo. Y lo puedan ustedes disfrutar. Venga Leo. Está muy bien. Me parece que. Bueno. Yo no lo he visto en. Ay. A Dark Souls. Ah. Lo que les acabo de decir. Está el 3. Y. Como son como DLC. ¿No? Están a 749. También les informo que. Hasta qué fecha está. 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 El 20 de Enero. Muy bien. A ver. Que otros. Legend of Tetrax. ¿Quién sabe qué será? ¿Qué canción será eso? Bien. Otro paquete. No es el mismo de hace rato. Incluye los luchadores main. Ah. Miren. Hay voz del actor. Sylvester Stallone. Ándale. Igual hasta el 20. Muy bien. Project Warlock. ¿Qué es eso? Wow. De las cosas que no se va enterando. Aquí en la tienda. Wow. Ok. El Apex. Achiva. Ya. Ya. Ya te lo cobran ahora. Edición. Bloodhound. Bloodhound. Ya tiene mucho que no juego. Apex. Todavía está. Gratuito. Creo yo. Debe de estar todavía. Mira el Via Shock 2. Remasterizado. Ahí leo. No es tan rápido. Contenido extra de Tomb Raider. Oh. Mire. 5.99. Muy bueno. Así que ya saben los horarios. Estamos todos los santos días a partir de las 7 a 11 de la noche. Tiempo de México. En ese rango estamos. Es cuando voy a entrar en línea. Y acabamos ya tardecito. Acabamos tardecito. Depende de ustedes. Si están por ahí. Si están ocupados. ¿No? A ver. Aceto Corsa. Temporada. Ruiner. Sonic Mania. Creo que lo mejor estaba al principio. ¿No? Mejor. Mejor. A la otra leo le pones el precio más alto. Al más. Al más económico. Wow. Pero aquí salieron más juegos que en el otro. ¿Eh? Miren Final Fantasy. Mejoras de digital deluxe para Final Fantasy Remake. 10 dólares. Wow. Orale. Está a 10. ¿Qué era eso? Detached. ¿Quién sabe qué es Detached? Eh. ¿Qué otro video por aquí? Digo. ¿Qué otro juego se ve interesante? A ver. Aquí lo voy viendo con ustedes. A ver. Les voy mostrando a ver qué se ve que esté bueno. El Darksiders otra vez. Wow. A ver. Ahí arriba. Extinción. Leo. ¿Vas muy rápido? Pero esa es la idea. De que no sea aburrido. ¡Wárale! Ah, mira. 30 aniversario de Street Fighters. Colección. En 14.99. ¡Wow! Muy bien. A ver. ¿Qué otra está por aquí? Creo que les hacen las ofertas cada 15 días, ¿no? Pero ahí ven que cada 15 días les haga un video de las ofertas que hay. ¡Oh, órale! Se ve interesante. Dark Souls otra vez de maestralizados. O sea, el 1. El 1 está en 19.99. Days Gone también, miren. Se ve que como que es el 1. No sé si sea el mismo que a ustedes les gusta. Dirty. Dirt, perdón. Rally. A ellos también les está gustando mucho ese juego. Muy bien, ¿eh? ¡Ah, no manches! Está el videojuego de Jumanji. ¿Qué onda con eso? ¿Qué rollo con eso? A veces sí no me las paraba. Miren Megaman X. Legacy Colección. 1 y 2. 19.99. Muy bien, ¿eh? 15.99. El de King of Fire es el normal, el que tengo. Después le compré los DLC. 13.99. Está muy bien ese precio, ¿eh? Bueno, si queremos levantar por ahí unas retillas. No importa cómo dejes. 20 wins a 0. Miren la colección de Devil May Cry. Los 4 juegos en 19.99. ¡Wow! Eso también estaría buenísimo. Llegarlo a comprar. ¿Hasta cuánto está? Vamos a agregarle al carrito y no. Igual hasta el 20. Ya le agregué. Bien, bien. Para que valga la pena. Y nada, se reinicia desde arriba, Leo. ¡Nah! Parafel 4. Miren, el 24.99. Oye, van llegando los títulos interesantes, ¿eh? Venga, hasta que por fin, Leo. A ver quién otra vez Mortal Kombat. Ese ya lo agregué. A ver quién. ¿Qué más? El Tekken. ¿Qué otro juego se ve interesante? El War Thunder. ¿Alguien juega ese juego? ¿Ese juego? Mira, el Assassin's Creed Valhalla. ¡Wow! Le bajaron bastante, ¿eh? 14.99. A ver, les aviso para los que son amantes del Assassin's Creed. Igual. Uy, eso está luego, luego. Hasta el 9 de enero y ya. Hasta ese día. 44.99. Así que, córranle ya. ¿Va a decir Leo o no? Va a decir Leo. Quiero para el día de Santos Reyes. Quiero tal juego. Park Cry 5. Fate Extella Link. Órale, eso sí, no me la sabía. Ghost of Shinima. También está 40.19. ¿Qué otro? ¿Qué otro se ve interesante? Ah, miren. Aquellos que les gusta Naruto. Naruto Shippuden Ultimate Storm. Está en 9.99. ¡Wow! Le bajaron bastante el precio, ¿eh? Para aquellos que les gusta. También está hasta el 20. Tal vez tienen tiempo de comprarlo. El One Piece Warriors. 29.99 también. Para aquellos que les gusta el anime. A ver hasta cuándo pueden aprovechar la oferta. Hasta el 20. De Enero. Overwatch. Para aquellos que les gustan. Ir a Legendary Edition. O sea, se quiere decir como que es la última. O sea, con lo que tiene todo. Para los que juegan Overwatch. O quieran jugarlo. Yo todavía no lo tengo. Renótale. Persona. Resident Evil. Soul Calibur 4. 5, ¿verdad? 6, perdón. Ay, ay, ay. Cuanté todos los números. ¿Qué otro juego? Mira. Watch Dogs Legion. Lo bajaron bastante precio. ¿Por qué? No pegaría. ¿O qué pasó? Igual hasta el 9 de Enero. Wow. Ese sí también se ve interesante. Me gustaría aprovecharlo, eh. ¿Cuánto pesa? 31.64. Se ve que no pesa mucho. Bueno, vamos a descagregarlo ahí, ¿no? A ver qué rollo. Obviamente no pienso que lo voy a comprar. Pero estaría bueno ya tenerlos ahí. A ver. Si vale la pena. Vale la pena hacerse de esa compra. Muy bien. ¿Qué otro juego se ve bueno? Borderlands 3. 39.99. Darksiders otra vez. 23.99. A ver. El Final Fantasy Remake. Ese es totalmente digital. Deluxe Edition. 39.99. Para aquellos que quieran aprovechar ese precio también. Está. Uy. Está luego luego. Hasta el 9 de Enero. Qué cosa. Está muy corto. Está muy corto el juego. O sea, la oferta. La oferta. Prácticamente una semana. Dos días. Tres días, perdón. One Piece World Seeker. Edition Deluxe. 22.49. Para aquellos que les gusta. Miren otra vez a Assassin's Creed Valhalla. Edición Gold. Guau. 7.499. Está bien alto. Pero le bajaron de casi los 100. Qué bárbaros. También miren. El World Stocks. Le puedo decir como el Gold Edition. Edición Dorada. 49.99. Como que la estándar. Más para. Pasar la historia. Y así. Y pues ya agregamos el de. El de. ¿Cómo se llama? El de Dragon Ball. Que está muy buena. Para aquellos que. También quieran tener ese. Bueno. Pues eso creo que sería todo. De las ofertas. No sé qué más les puedo traer. Lo que hay nuevo. A ver. Temporada 1. Lo que mencioné ahorita. De los Watch Dogs. También. Ah miren. También excluye. La versión de Spider-Man Morales. Hitman 3. Ah caray. Va a salir. Hitman 3. Just Cows. Rocket. Arena. Y Worms. Y. Horizon. Settle Down. A ver ese de Hitman 3. A ver ese si no lo había visto. Nada más escuchaba el rumor. Pero. ¿Para cuándo va a salir este? O ya salió. Ah no. El fecha de lanzamiento está el 20 de enero del 2021. Muy bien. Entonces yo creo que. A ver el de Spider-Man. Morales. A ver. En cuanto lo están dejando ahorita. No. Está en. 49. 99. 99. 99. Ok. No está tan alto. Bueno. Yo creo que hasta aquí. Gracias por acompañarme. Selecciones mensuales. No creo que no sea nada bueno. Destacado. A ver. Destacado. ¿Qué dice? Destacado. Wow. Ya se tardó. Como estamos transmitiendo. Y estamos. Este. Poniendo la. La. Tienda. Se trabó. No. No hay nada destacado. O a lo mejor lo están actualizando. Lo más probable. Bueno. Yo aquí me despido. Con Spider-Man. Miles Morales. Las ofertas. Y. Yo soy Leo Rocker. Gracias por ver el video. Por suscribirte. Aquí. En YouTube. VJ System Presents. Recuerden. Todo lo que les menciono. Redes sociales. La. La. La estación de Twitch. Aquí la tenemos. En. Totalmente. Ah. Miren. Los precios de. El Cold War. Y. The Warzone. Ambos. Muy bien. Así que. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Danos un pedazo. Like. Apoya muchísimo. Y tu comentario. Que videojuegos te gustaron. Cuéntame. Cuáles son las ofertas. Y cuál piensas tú comprar. También. Por qué no. Yo soy Leo Rocker. Hasta la próxima.